En el predio de la Fisna estamos con Betina Frank y esto que se ha organizado a beneficio de los Scouts Sagrado Corazón. ¿Desde temprano trabajando, Betina? Desde muy temprano. Ayer comenzamos el trabajo en el predio de la Fisna, armando el terreno para que hoy se encuentren los jinetes participando. Hay gente de distintos lugares de la zona que han venido a participar en esta destreza criolla. También tenemos un paseíto de feriantes y estamos con un locutor de Bahía Blanca, Esteban Antonio Inzaguirre, que le decimos el cowboy, que también tiene caballos y él viene a amenizar el evento. Bueno, esto está previsto que se extienda hasta qué hora hoy? Bueno, si todo nos va bien y el clima nos acompaña, 18 horas, hasta 18 horas estaremos acá en el predio. Bueno, ya estamos sobre el mediodía, ya se siente el olor a asado, hay olor así como campero aquí en el lugar. ¿La gente se acerca? ¿Cómo ves la participación? Despacito se está acercando la gente, lo que pasa es que nosotros vinimos muy, muy temprano. Y ya están participando los jinetes en la prueba de sortija, luego viene prueba de cañas, riendas, riendas menores, riendas dama. Y como final, la prueba, el gran clásico de tambores a 10 metros. Todo es a beneficio de los ccaues, ellos tienen una cantina con un olorcito soñado, que ahora van a ver cuando se acerquen a la cantina, hay asadores con cordero, con asado, con vacío, chorizo, empanada y unas tortas fritas que están desde las 8 de la mañana circulando en el predio. Bueno, gracias Bettina, éxitos. Gracias, gracias y gracias por apoyarnos.